No, no tenemos foco rojo, hay una coordinación, se está trabajando y bueno, pues lo que estamos nosotros generando es que haya un clima de paz, que haya un clima de tranquilidad para que los y las ciudadanas tengan la garantía de que el día 5 podrán ir libremente a expresarse por la opción que cada quien de manera libre, secreta y directa determina. Bueno, pues en el tema de la flagrancia, la ley es clara, digo nosotros, lo reitero, nosotros actuaremos en base a lo que la ley nos permita y bueno, es el principio dura lex, se da lex, la ley es dura pero es la ley.